Buenos Días Sí, ustedes están. Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua. Aquí tenemos a unos invitados. Estamos hablando de Rommel Suárez, de Josep Ulloa, también tenemos a Margarita López. Ellos son del Centro Juvenil Don Bosco. Pues ellos nos vienen a hacer una invitación para que usted anote la hora y la fecha para que usted vaya a participar. Y estamos hablando que van a celebrar a la Virgen Niña con la Quecada 2023. Pues ellos nos van a explicar un poquito cuándo se va a llevar a cabo y a partir de qué hora. Buenos días muchachos. Coméntenos un poco sobre esta actividad que ustedes van a llevar a cabo. Bueno, pues para comenzar, la Quecada es la celebración del cumpleaños de la Virgen Niña. Dicha actividad en el calendario litúrgico se celebra el día 8 de septiembre. Pero por motivos pastorales ya se mueve al domingo más cercano de esa fecha. ¿A partir de qué hora pueden llegar la población a participar a esta actividad? Pueden llegar a partir de las 10 de la mañana. Ya estará habilitado para todas las personas, todo el público. Puedan ir a retirar su trozo de queque con su vaso de té. A partir de las 10 de la mañana, concluir a las 3 de la tarde. En el caso, digamos, no hay costo para entrar. ¿Cómo es este procedimiento para los que todavía nunca han participado y quieren esta vez hacerlo? Claro que sí. El costo es una ticket de 50 córdobas. La ticket cuenta con dos trozos de queque y un vaso de té. La invitación que ustedes le hacen a las personas para que asistan a esta importante actividad. Bueno, es más que todo. Las personas que quieran participar, como dijo Rommel, pueden comprar una ticket que incluye dos trozos de queque y un vaso de té. Al igual de que ellos pueden donar dinero en efectivo o incluso comprar un queque y lo pueden llegar a dejar al evento. Y así pues vamos contribuyendo para que sea más bonito la actividad. Y así podamos compartir más en familia porque no solo nosotros vamos, sino que también llegan las familias y se ponen alrededor del centro a comer su pedazo de queque. Digamos, en este caso, pues eso es lo que van a encontrar para los que son amantes. Sí, así es. Ahora, en el caso vos, ¿qué mensaje le das a los jóvenes, a los padres de familia, pues para que se animen y lleguen a esta importante actividad? Pues los animo a toda la familia que vengan a esta grandiosa actividad, esta bonita festividad que tenemos en nuestra parroquia. Ahora, en este caso, digamos, ustedes ya en años anteriores han realizado este tipo de actividades. ¿Qué expectativas tienen para este año? Llevamos 22 años realizando esta actividad. Tenemos muy altas expectativas que lleguen a donar bastantes queques para llegar a nuestra meta, que son 500 libras de queques. Ahora, me imagino que estos fondos, pues son a beneficio, tal vez nos explica un poquito a dónde van destinados para que los televidentes se animen y vayan a participar y de esa manera los apoyen. Los fondos que se van a, o sea, lo que nosotros vamos a ver, las cosas que no. ¿A dónde van destinados? Bueno, estos fondos van destinados igualmente para la parroquia, se distribuyen en todos los grupos, grupos parroquiales, tanto como juveniles y adoradores. Esos fondos se utilizan ya sea para alguna otra actividad, reconstruir algunas canchas o igual para el centro, siempre quedan en el centro, que ya sea para el área de juegos de los jóvenes, para la parroquia incluso y muchas cosas más. Cada año, digamos, ustedes ven que la población pues se va sumando a estos tipos de actividades que ustedes llevan, pues no es la primera vez, ya nos decía que ya tienen años de estar llevando a cabo pues esta quecada. Así es, sí, cada año vemos que tenemos más afluencia de personas, ellos les llaman la atención, incluso vienen de departamentos fuera, familiares, y vienen por su trozo de queque, ellos vienen emocionados, vamos a la quecada, vamos, invitan amigos y cada vez tenemos más afluencia de gente y eso nos gusta, la verdad. ¿Hay otro tipo de animación en el lugar pues para, mientras participan en esta actividad? Sí, este, normalmente se hace un altar al frente totalmente, donde se colocan varios queques, ahí la gente puede pasar viendo queques, de los queques que se han donado, pueden tomar fotos, este, música animada pues para estar en ambiente. ¿A partir de cuándo, digamos, puede la población obtener su ticket o hasta la, al propio día que se va a llevar a cabo la actividad? No, claro, claro, este, siempre desde ya pueden ir adquiriendo su ticket en las oficinas parroquiales del Centro Juvenil Don Bosco Managua. ¿También pueden donar queques, decías? Sí, así es, pueden donar queques, ellos llegan, llevan su queque, le hacen una hojita y entregan el queque. Interesante esto, pues hacerles ese llamado, digamos, a los padres de familia, pues que lleguen, nos decían la fecha y la hora que se va a llevar, pues a cabo esta celebración de la Virgen Niña, pues con la quecada estamos hablando, pues en este centro. Sí, bueno, como mencionaba mi compañero, la quecada es el domingo 10 de septiembre, inicia a las 10 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. Ya las personas que lleguen después de esa hora ya no se va a poder atender, porque nosotros siempre tenemos un límite de hora. Ya luego ya tenemos que recoger cada una de las cosas que utilizamos y dejar limpio siempre. Ahora, pues, nos decías el costo que tiene para poder, pues, tener su pedazo de queque. Sí, bueno, el costo de la ticket son 50 Córdoba. Esto por cada persona, digamos, si la familia son 5, cada quien paga su ticket, pues para tener derecho a su queque, ¿así es? Sí, así es. Igual, si quieren donar algún pastel, se pueden abocar a alguno de los grupos pastorales del centro y llenan una esquelita donde se comprometen a pagar o a comprar un pedazo de pastel o un queque en general. En el caso de las tickets, ¿dónde están disponibles? ¿A partir de qué hora pueden llegar para adquirir? Bueno, sí, pueden ir a abocarse en oficinas parroquiales, en la librería del centro Juvenil Don Bosco, en el área administrativa, en sí todo el centro. Ahora, pero en el caso, digamos, de los que vienen de departamento. Igual, o sea, en este caso, normalmente lo que se hace, bueno, es del año pasado, es que no se está vendiendo ticket el propio día, para evitar que las personas se queden sin ticket o sin queque, ¿verdad? Entonces, pues, es más recomendable venir un fin de semana antes y comprar su ticket con anticipación. Interesante esto, pues, recordándole a ustedes cuándo se lleva a cabo y pues el objetivo de esta actividad. Bueno, el objetivo de esta actividad es que la población pueda venir en familia, compartir entre familias, porque no solo una familia va a llegar, sino que compartan entre familias, amigos, parientes, conocidos. Estén compartiendo un poco de esta gran actividad. ¿A partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esa importante invitación que van a realizar esta actividad en conmemoración o celebración de la Virgen Niña, pues, con esta que nosotras sí, pues, damos por finalizada la revista Buenos Días Nicaragua y esperando que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.